El Dark Souls lo jugaba al niño de ocho años, mío. Ese juego traumatizó gente, mío. Y te voy a decir más, en el Dark Souls 3 le salió a elegir más difícil de todos los videojuegos. Que es un dragón que tiene tres juegos de vida. Hace usted tan loco, hace la onda, pingo, usted a salir, loco. ¿Dónde, pinga, saliste tú? De la cueva. Sotron, que coño de tu madre. Saliste tú, compadre.